El Ministerio del Interior presentó dos investigaciones sobre crimen organizado y homicidio financiadas por el Fondo Sectorial de Seguridad Ciudadana de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI. Uno de esos estudios se tituló Diagnóstico de los Homicidios en Uruguay entre 2012 y 2022 y estuvo a cargo de los investigadores Emiliano Regido, Ignacio Cano y Dorian Borges. Allí se presentan una serie de conclusiones sobre los asesinatos en Uruguay, por ejemplo, como en qué meses se producen más, en cuál menos, en qué zonas, a qué hora, cuáles son las características de las víctimas, entre otra serie de asuntos que son interesantes de prestarle atención. El objetivo, señalaron los investigadores, es contribuir a la comprensión del problema para después poder diseñar políticas públicas eficaces en ese sentido. Y para conversar de esto precisamente recibimos a uno de los autores de este trabajo, al licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales Emiliano Regido. Bienvenido. ¿Cómo te va? Buenos días, un gusto. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Capaz que conviene comenzar explicando, bueno, cómo surge este estudio, digamos, y cómo es esa triangulación entre ustedes, la ANI, el Ministerio del Interior, para llevar adelante una investigación en este sentido. Bien, el estudio surge después de que yo me fui a formar al exterior, me fui a maestría y doctorado en el exterior, en Río de Janeiro sobre todo, y me he dedicado en la última década a estudiar los homicidios en diferentes países de América Latina. Cuando terminé mi doctorado y volví al Uruguay, se abrió este llamado, que es un llamado que existía desde antes, un instrumento que coordinadamente la ANI y el Ministerio del Interior convocan investigadores con el objetivo de generar insumos para la política de seguridad pública. Entonces nos pareció que siendo los homicidios un tema tan preocupante desde el punto de vista social y político, podríamos hacer una contribución en ese sentido y presentamos un proyecto que tuvo una doble evaluación, una evaluación si se quiere más político, política estratégica del Ministerio, a la hora de ver en qué medida los proyectos responden a sus demandas, y una evaluación científica, de acuerdo a la calidad de la propuesta, que es encargada por la ANI a expertos de la región. ¿La participación del Ministerio del Interior, digamos, en la investigación, se limita a los fondos, la coordinación, digamos, de qué es lo que pretendía del estudio, o hay alguna participación más allá? O sea, el Ministerio no participa de la investigación, participa de la selección de las propuestas y es proveedora de los datos para que las propuestas se lleven adelante. Como muchas de esas propuestas requieren de datos del Ministerio del Interior, ya desde un primer momento se señala qué datos se requieren, el Ministerio hace una evaluación de si esos datos se pueden proporcionar o no, y en qué medida, en fin, porque eso afecta la viabilidad de los proyectos. Pero no es más que esa la participación del Ministerio. Bien. Si vamos a entrar después a desgranar algunos puntos concretos que aparecen y que son interesantes de comentar, pero si tenés que decir, bueno, las conclusiones principales que arrojó este estudio, ¿por dónde irían? Bueno, yo creo que este estudio tiene el gran objetivo de explorar el tema con datos, que es algo que no tenemos la práctica, lamentablemente, de hacer en Uruguay, y de conectar estos datos locales con la literatura internacional sobre homicidios. Una de las contribuciones de este estudio es, me parece, derribar algunos mitos que están instalados en relación al problema. El primer mito es que los homicidios no se pueden prevenir. El hecho es que las muertes por violencia letal son muertes evitables, para empezar. Es verdad que no podemos prevenir un homicidio en particular, el de Pedro contra Juan, cuando pensamos en el caso individual, que eso muchas veces sale de la luz. Pero es como los accidentes de tránsito. No podemos prevenir que un auto rojo y un auto azul van a chocar en tal esquina a tal hora, pero podemos establecer reglas e incentivos para que los, como fenómeno, en términos de incidencia poblacional, tanto los homicidios como los accidentes de tránsito no ocurran. Entonces, primer mito, el homicidio sí se puede prevenir. Segundo mito, hay quienes dicen que el homicidio se puede prevenir, pero que hay que cambiar la sociedad como un todo para que eso pase. Entonces tenemos que tener una sociedad más justa, más igualitaria, sin pobreza, sin desigualdad, lo cual son objetivos loables y es preferible que nos acerquemos a ese ideal. Pero pone la solución demasiado lejos, ¿no? Claro, es inalcanzable. Necesitaríamos generaciones, con suerte, para que eso ocurra. Y la evidencia muestra de que no necesitamos de esos cambios y que la pobreza y la desigualdad son importantes como factores de riesgo, pero explican los homicidios en interacción con otras causas próximas del homicidio. Estas se denominan causas distantes de la violencia. Entonces no necesitamos cambiar la sociedad como un todo y esperar hasta ese momento para bajar la violencia letal. Otro mito, un tercer mito, que este estudio creo que contribuye a cuestionar, es que con más policías en la calle vamos a reducir los homicidios. El patrullaje es inespecífico, aleatorio, no reduce los homicidios, hay evidencia sobre eso. De hecho, los homicidios tienen patrones claros y en general tienden a concentrarse territorialmente y el patrullaje es inespecífico. O sea, no es estratégico en este sentido para tratar de prevenir y reducirlos en ese sentido. Exactamente, no es ni eficaz ni eficiente para reducir los homicidios. Y un cuarto mito, que creo que este estudio ayuda a arribar, perdoname. Sí, no, 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 adelante porque iba por ahí igual. Es que con determinación, con mano dura, militarizando las fuerzas de seguridad o descabezando grupos criminales vamos a lograr reducir los homicidios. La evidencia va más bien en el sentido contrario en mostrar efectos contraproducentes de ese tipo de estrategias sobre los homicidios. Entonces, creo que es una primera contribución para reubicar el debate público en términos de prevención de los homicidios. Y te agrego un elemento más que está en el debate público y político, que es el de aumentar las penas para tener penas más duras en este sentido con ánimos de reducir el índice de homicidios. ¿Esto pasa o no? En general, las estrategias generalistas no ayudan a reducir los homicidios. Lo que nosotros necesitamos acá son estrategias focalizadas. La dosimetría de las penas es una cuestión que está en discusión política. Los especialistas en derecho tienen sus discusiones. Escapa a mi campo de estudios. Yo te puedo decir, desde el punto de vista empírico, nosotros no lo incluimos dentro de las estrategias que recomendamos. Porque este estudio no solamente se trata de cuestionar lo que se piensa o lo que se hace y de mostrar datos. Pasado en la evidencia, ¿no? Pero ponemos estrategias, claro. Decimos, bueno, ¿qué ha funcionado en el mundo y especialmente en la región? Porque también lo que funciona en Copenhague, de pronto no se adecua a los problemas que tenemos en América Latina y en Uruguay. Ahora podemos entrar ahí porque me parece que es uno de los capítulos más interesantes, que es justamente la identificación que ustedes tienen de posibles programas para reducir los homicidios y las recomendaciones que hacen en ese sentido. Pero de lo que acabás de decir, repasando esos cinco mitos que el estudio de alguna forma contesta y que es un intento de... Entonces, reubicar el debate público en torno a este asunto, la conclusión que uno puede sacar es, bueno, pero buena parte justamente del debate público y del debate protagonizado por las autoridades políticas viene en ese sentido. Ya incluso sin distinguir este gobierno del anterior, ¿no? O sea, el tema de ir hacia un aumento de penas ha estado, el tema del patrullaje policial y como una medida para reducir este tipo de crímenes ha estado sobre la mesa y es parte de las estrategias. Lo mismo de ese discurso de la medida que acorralamos al narcotráfico, el narcotráfico responde con homicidios y no se pueden prevenir, es un efecto colateral de las políticas exitosas que se están llevando adelante en torno a cómo combatir el narcotráfico. Digamos, todo eso viene desde hace años en la vuelta desde el punto de vista discursivo y vos venís ahora con este estudio a decirnos, no, no, bueno, pero todo esto que se estaba diciendo en realidad son mitos. Sí, lo digo con humildad, pero después de haber estudiado el tema y en base a los datos, ¿no? Justamente estos mitos están presentes y no están presentes solamente en un actor político o en un actor social. Están presentes en la sociedad, es la forma en la que venimos discutiendo los homicidios. En parte Uruguay tiene poca tradición de lidiar con este problema porque los homicidios no han sido un problema endémico del país. Es una característica no solamente de Uruguay, sino de los países del cono sur, que en América Latina tenemos tasas relativamente bajas de homicidio, no en el mundo, pero sí en la región. O sea, Uruguay comparado con la región, con la excepción de Brasil quizás. No, sí, hoy no tenemos tasas tan bajas de homicidio. Hoy cambió. Hoy cambió. Hoy pasamos a Argentina. Sí, hoy pasamos a Argentina, pasamos a Paraguay, pasamos a Chile, pasamos a Bolivia. Eso hoy es un mito más. Eso ha cambiado, eso ha cambiado recientemente, sobre todo en la última década. Pero entonces no tenemos mucho ejercicio, mucho músculo en discutir esto porque no ha sido un problema prioritario para el país, ni siquiera en el ámbito de la seguridad, donde se han priorizado delitos contra la propiedad y otro tipo de problemas. Y tampoco tenemos masa crítica. Por eso, paréntesis, por eso ya que hablábamos de dosimetría, tenemos para un homicidio intencional, como discutíamos con Fagundes el otro día, dos años de pena mínima y para un roo, una rapiña, penas mayores, digamos. Porque hemos priorizado... La pena mínima de rapiña es cuatro años. Exacto. Es algo absolutamente increíble, lo que Fagundes lo defendía el otro día. Para mí es increíble. Pero bueno. A nivel académico, el campo de la criminología o de los estudios sobre la violencia y la criminalidad es una cosa muy incipiente. Y todavía en Uruguay no tenemos una oferta de posgrados, de maestrías y de doctorados para estudiar estos temas. Somos recién los primeros doctores en esta generación, en los últimos diez años. Nos hemos formado afuera, estamos volviendo. Entonces, es un campo en transformación, pero explica también la calidad del debate que en general es mala. ¿Y cuáles son las acciones que se podrían implementar basándonos en las conclusiones de este informe para lograr reducir los homicidios? Bien. Un pasito antes de llegar a las estrategias y que es otra contribución, aparte de cuestionar los mitos que venimos hablando, creo que este estudio ayuda a mostrar que el homicidio no es una cosa. No es un fenómeno homogéneo. Nosotros pensamos en el homicidio como un fenómeno homogéneo. Es una persona que mata a otra. Y este estudio ayuda a ver que detrás del homicidio hay diferentes tipos de violencia. Y que por más que todos cuentan como uno a la hora de sumar los homicidios, no es lo mismo un homicidio que se deriva de la violencia de género o la muerte de una pareja, del enfrentamiento entre grupos criminales, de algún abuso agresivo de la fuerza policial, de odio contra ciertos grupos poblacionales, como puede ser la transfobia, etc. Un conflicto con vecinos, el homicidio derivado de un robo en la calle. Claramente son muy distintos. Son muy distintos. Ustedes hacen una distinción y lo juntan como en cuatro conglomerados cada uno, ¿no? El conglomerado número uno está más vinculado a los problemas, por ejemplo, con el narcotráfico o con la venganza. El conglomerado número dos es cuando los delitos son más producto de otro tipo de delito, justamente cuando, por ejemplo, el resultado de una rapiña. El conglomerado número tres, principalmente producto de discusiones. Y el conglomerado número cuatro, producto de, por ejemplo, situaciones de violencia de género, digamos. Esa es la identificación que más o menos armaron para poder entrar y mirar ya más lo que pasaba en cada uno de esos conglomerados. Exactamente. O sea, teóricamente da para intuir que hay violencias distintas dentro del homicidio. Empíricamente, nosotros hicimos un análisis de clusters que lo que hace es agrupar los homicidios de acuerdo a una serie de características por semejanza y formar grupos que la idea es que sean homogéneos entre sí y distintos, o sea, homogéneos dentro de sí y distintos entre sí. Y esos son los cuatro conglomerados que nosotros encontramos. La cuestión central que la ciudadanía creo que tiene que frisar es que, ok, si tenemos problemas distintos, tenemos soluciones distintas. Y no la misma estrategia, la idónea o la más prometedora para abordar una clase de homicidios y otro. Entonces, este análisis de conglomerados y la discusión de la literatura ayudan a ver, bueno, qué es lo que está pasando en Uruguay. ¿Qué hay por detrás de la tasa de homicidios? Porque la tasa de homicidios oculta esta diversidad. ¿Y qué podemos, de acuerdo a las experiencias internacionales y especialmente en las regionales, pensar como políticas para atacar las causas que están generando estos homicidios? Claro, ahí ustedes, por ejemplo, trazan en este periodo que analizaron, 2012-2022, bueno, cómo se fueron comportando los homicidios según cada uno de esos conglomerados. Y ahí uno ve, por ejemplo, ustedes dicen, desde 2012 a 2017, más o menos la evolución y el aumento de la tasa de homicidios se viene dando de manera constante. En 2018 se da un pico impresionante. Después, en 2019, vuelve a recuperar más o menos la tendencia que traía hasta 2017. Aparece la pandemia, que también juega su papel. Y bueno, ahora estamos como retomando esos niveles que se tenían de aumento en relación a 2017. Pero claro, si vos mirás tirado por conglomerados, ves que en 2018 hay un pico, por ejemplo, del conglomerado número uno. Ves como las líneas se van cruzando y va cambiando la incidencia de cada uno de esos conglomerados a lo largo del tiempo. Y eso es muy interesante porque no solamente son distintos, entonces, en términos generales. Son distintos los patrones, son distintas las poblaciones. O sea, no es el mismo el perfil de víctima de un homicidio vinculado a robos o a heridos contra la propiedad, rapiñas, hurtos y copamientos, que la víctima de un homicidio vinculado a grupos criminales, por ejemplo. Tampoco es mirar el perfil de los agresores. No se dan en los mismos lugares los hechos. Las tendencias a lo largo del tiempo son distintas. Los mecanismos utilizados son distintos. El uso de armas de fuego, el uso de elementos cortantes. Entonces, tenemos que, se nos abre un panorama completamente diferente en la comprensión del fenómeno y, por tanto, las capacidades de intervenir sobre él cuando hacemos esta desagregación. Ahí hay algo interesante que a mí me generó la duda y no lo terminé de entender. Y es, si uno mira, 2018 se da ese pico de los delitos vinculados al narcotráfico o las venganzas. Es muy claro cómo se despega y el pico que hace en la gráfica. Y, entonces, una de las hipótesis que ustedes tenían, que manejaron en el trabajo, era, bueno, seguramente ese año o esos aumentos importantes tienen que ver con aumentos en los lugares más críticos. Por ejemplo, si uno piensa en el mapa de calor de Montevideo, en los lugares donde habitualmente se dan mayor preponderancia a este tipo de delitos. Sin embargo, cuando miran los números para adentro, eso no lo encuentran. Y esa es una de las hipótesis que ustedes no pueden confirmar. O sea, ¿qué pasó, por ejemplo, en 2018, el año clave o el año récord en materia de homicidios? ¿Qué, o sea, llegaron a entender qué fue lo que ocurrió ese año? Nosotros no tenemos hipótesis fuertes ni fue un tema que hayamos abordado. Este es un proyecto que idealmente, o sea, se programó para 10 meses. Es un proyecto corto de investigación que tiene ciertos objetivos. Entonces, no tuvimos dentro de esos objetivos explicar ese pico de homicidios. Lo que sí es claro es que 2018 es un año especial que coincide con la reforma del Código del Proceso Penal. No estoy diciendo con esto de que esa sea la causa, pero el sistema de justicia criminal y penal tuvo que reacomodarse y tuvo una curva de aprendizaje que se sigue todavía, se siguen haciendo ajustes, ¿no? Había entrado a regir en noviembre del año anterior, de 2017. Y a partir de ahí, en 2019, ya comienzan a bajar los homicidios. Eso puede estar vinculado a diferentes razones, pero hay dos elementos que a considerar. Uno es lo que se denomina, en términos estadísticos, regresión a la media, que lo que dice es que después de que tenés un punto, un pico alto, o extraordinariamente alto, o extraordinariamente bajo en una serie, lo que es esperable es que las próximas mediciones se aproximen nuevamente a la media. Entonces, después de un pico alto, estadísticamente es esperable de que haya una regresión, como un rebote, un efecto rebote, ¿sí? Y después tenemos la pandemia, que no fue estudiado el impacto de la pandemia sobre los homicidios en el Uruguay, pero que hay también estudios internacionales que muestran de que en alguna medida podría haber tenido un impacto. Esto sin desacreditar eventuales cambios políticos o cambios sociales, porque hay muchos factores acá, no fue lo que nosotros abordamos en este estudio, un estudio de los determinantes del homicidio en el Uruguay. Ahora, Emiliano, recién hablabas de la importancia de mirar a la región particularmente, y en nuestra región, en América Latina, hay expresiones muy duras de combate a este tipo de delitos, sin ir más lejos, el régimen de Bukele, tal vez uno de los más famosos, usa muchos de los mitos que recién tú desarrollabas, porque tiene megacárceles, con penas más duras, con un patrullaje desmedido, autoritario y, bueno, con acusaciones de violaciones a los derechos humanos, que incluso otros países, como por ejemplo Colombia, en algunas alcaldías, están usando ya la promesa electoral de decir, vamos a construir megacárceles inspiradas en el régimen de Bukele. ¿Cuáles son estos riesgos y por qué es que allí le da un resultado donde las pandillas de El Salvador sí lograron reducir sus delitos? Bueno, es cuestionable que le dé resultado, y es cuestionable que una cosa así se pueda hacer en el marco de un Estado democrático de derecho. Entonces, no creo que sea una experiencia sobre la cual tengamos mucho para aprender. Y de hecho, los resultados hay que verlos en el largo plazo, porque lo que tenemos hoy en día son miles de personas incapacitadas en prisiones, que o las van a tener ahí hasta que mueran dentro de prisión, por causas naturales o por causas violentas, o en algún momento las van a soltar, y hay que ver qué pasan con las nuevas generaciones también, si van a seguir construyendo cárceles. La paradoja de todo esto es enrejar el país, hay que exterminar todo el mundo adentro. Sí, sí, eliminamos al que hace el problema. Han sacrificado garantías democráticas, viven en un Estado de excepción hace meses, o un año y medio prácticamente, es como que acá rigieran medidas prontas de seguridad. Es decir, yo no, eso no es un ejemplo que a mí me guste, pero objetivamente bajaron los homicidios, digamos, muchísimo. En el corto plazo, hay que ver los impactos de largo plazo, porque acá se está erosionando la legitimidad del Estado. Estoy de acuerdo con todo, digamos, pero cuando decíamos que la mano dura era un mito respecto a bajar los homicidios, bueno, que hay un ejemplo que parecía en el sentido contrario, es decir, no es la mano dura, ya es el imponer un régimen que ya hace desconfiar de que sea democrático, no hay garantías, están suspendidas muchas garantías individuales, claramente a mí no me convence, pero sí bajaron los homicidios, digamos, muchísimo. Sí bajaron los homicidios en el corto plazo. Acá es importante pensar en la temporalidad de los efectos. Uno cuando lleva adelante una intervención, tiene algo así como una teoría del cambio, está atacando de alguna manera el problema, y es esperable que ese efecto aparezca o en el corto, o en el mediano, o en el largo plazo. Y esos efectos pueden ser diferentes en el corto, en el mediano y en el largo plazo. En el corto plazo se bajaron los homicidios, aunque no tanto como el gobierno en principio dice, porque los datos, por ejemplo, de la letalidad policial en El Salvador son escandalosos. Los muertos por la policía no son contabilizados dentro de las estadísticas de homicidios, son contabilizados en otra categoría. Entonces, si medimos la violencia letal como un todo, ha bajado, no tanto como el gobierno dice. Segundo, no lo pondría dentro de un menú de opciones a considerar, porque yo estoy pensando... Dentro de la democracia. Dentro de la democracia y el funcionamiento normal de las instituciones y el Estado Democrático de Derecho. Y tercero, hay muchas dudas, no solamente por la violación de los derechos humanos, sino muchas dudas en el impacto que se va a tener en la violencia en el largo plazo. Porque esta gente en algún momento va a salir, digo yo, nadie sabe lo que va a pasar. Y no es sustentable, no sostenible, ni económicamente, ni políticamente, seguir acumulando gente en campos de concentración a lo largo del tiempo. Entonces, ¿han bajado los homicidios? Sí, en el corto plazo. En el largo plazo, las dudas son muchas. Las dudas que se plantean son muchas. Una más antes de pasar a la pregunta que hacía Ana sobre, digamos, por dónde van las soluciones. ¿Qué pasa con el esclarecimiento de los homicidios? Porque en general hay algo que repite mucho el fiscal de homicidios, Carlos Negro, cuando lo invitamos aquí, que tiene que ver con, bueno, no tenemos que mirar tanto las penas, sino que tenemos que mirar el margen de impunidad que hay para los homicidios. Y él maneja, y eso creo que además se desprende de los datos del observatorio mismo del Ministerio del Interior, que hay como un 50 y 50 de posibilidades que si vos cometés un homicidio, efectivamente termines penado por ese, irresponsabilizado por ese crimen o no. Los datos de esclarecimiento que manejan ustedes, que además se meten dentro también de cómo se comportaban en relación a los distintos conglomerados, son un poco distintos en relación a eso, ¿no? Exacto. Más o menos los datos agregados indican eso. Hay una tasa de esclarecimiento cercana del 50% en un homicidio como un todo. Pero de vuelta, qué útil es ver el homicidio enfocando en los problemas específicos. Tenemos algunos tipos de homicidios que tienen tasas de esclarecimiento casi total. Los homicidios vinculados a la violencia de género, los homicidios por celos y apropiación sexual, tienen una tasa de esclarecimiento del 98%. Esto es de alguna forma lógico porque el agresor convive o está muy próximo a la víctima y para la policía el trabajo de investigación se torna más sencillo. Entonces, quizás acá hay otro mito, ¿no? Pensar que el problema para reducir los femicidios es la impunidad de los agresores. No es la impunidad de los agresores. De hecho, prácticamente el 30% de los agresores mueren después del femicidio de matar a sus parejas. O se matan o los mata alguien más. Pero quiero decir, 98% de los homicidios se aclaran. De esos homicidios. Otros homicidios, como los vinculados a los grupos criminales, al tráfico de estupefacientes, por ejemplo, y a las venganzas y represalias, tienen una tasa de esclarecimiento mucho menor. Mucho menor. ¿De cuántos? Ahora yo no recuerdo las cifras, manejamos muchas cifras, pero es menor a la media, digamos. Los homicidios que tienen menor tasa de esclarecimiento, en torno al 20%, son los homicidios sobre los cuales no tenemos datos sobre el motivo, lo cual también es razonable. Luego de ellos, de esa categoría de homicidios, vienen venganzas y represalias y tráfico de estupefacientes. Pero acá tenemos una oportunidad para la prevención. ¿Por qué? Porque estos homicidios, venganza y represalias y tráfico de estupefacientes, son los homicidios que se comportan de manera más concentrada desde el punto de vista territorial. Entonces, hay una gran... Es una desgracia para las personas que viven ahí, evidentemente, pero es una gran oportunidad para desarrollar programas de prevención, de mejorar las investigaciones en esas localidades. Y una de las cosas que nosotros proponemos es justamente asentar investigadores en esas comunidades, a lo que nosotros hemos evaluado en Honduras, por ejemplo, y que produjo una reducción en el corto plazo de los homicidios. Construir redes de inteligencia en la comunidad, tomarle el pulso a la comunidad, saber lo que está pasando, saber con quién hablar. Y eso va a ayudar a anticiparse a expansiones territoriales de los grupos criminales, venganzas, etc. Y al mismo tiempo aclarar los homicidios que se dan en esos lugares. ¿Qué hay que dar en contrapartida? Hay que dar seguridad a los testigos. La mayor parte de estos homicidios se resuelven por prueba testimonial. Entonces, es muy importante acompañar a las víctimas, los familiares de las víctimas, y proteger a los testigos para que se animen a hablar. Hoy en día la desconfianza hacia la policía y el miedo a represalias por parte de estos grupos puede llevar a que las personas no quieran hablar, que no tienen nada para ganar. Entonces, proteger a las víctimas es muy importante y a los testigos es muy importante. Y la mejora de las investigaciones se plantea entonces como una estrategia focalizada en el territorio para reducir y esclarecer más los delitos que son más impunes, los homicidios que son más impunes, que son estos vinculados a la actividad de los grupos criminales. ¿Y cuáles serían las propuestas focalizadas, claves para tener en cuenta? Bien, esta es una, mejora de las investigaciones. Otra propuesta que nosotros hacemos para reducir los homicidios vinculados a grupos criminales, un paréntesis muy cortito, los homicidios vinculados a grupos criminales no solamente incluyen los homicidios entre un grupo y otro, que es un poco la idea que está, creo yo, en el ambiente generalmente, ¿no? Se disputan el territorio y se matan entre ellos. Los grupos criminales también cometen homicidios para disciplinar a sus miembros disidentes, a su interior, y cometen homicidios para dominar y aterrorizar a las comunidades donde operan. Entonces, hay diferentes tipos de homicidios vinculados a estos grupos. Para cobrar deudas también, ¿no? Para cobrar deudas, exactamente. Entonces, nosotros proponemos tres estrategias diferentes que cuentan con cierto respaldo riguroso en la literatura internacional para reducir estos tipos de homicidios. Mejora de las investigaciones, ya hablamos. Otra es la mediación entre grupos criminales, que va un poco en la línea de lo que el gobierno está planteando con la idea de Cure Violence. Cure Violence es, de hecho, la experiencia más connotada a nivel internacional, más sonada a nivel internacional de este tipo de estrategias, aunque existen otros modelos similares, que implica intentar evitar la retaliación entre estos grupos. Una advertencia que nosotros hacemos en nuestro estudio es que este tipo de estrategias ha demostrado ser eficaz, sobre todo en Estados Unidos, y donde la característica de los grupos no es estrictamente criminal. Donde la retaliación que se logra evitar con este tipo de estrategias es de grupos que son identitarios. Son las pandillas, son los latinos, contra los afroamericanos, contra los italianos, en fin, contra los asiáticos. ¿Serviría entonces para uno de estos grupos particulares que ustedes mencionarían en la... Claro, que nosotros proponemos... Que no lo tenemos tanto tal vez en nuestro país. Claro, no alcanza con que sean grupos para que esta estrategia sirva. Hay que ver que los grupos no sean estrictamente criminales. Si son empresas criminales, no hay mediación posible. Hay que ver qué características tienen estos grupos. Nuestro estudio no llega hasta ahí. Y una barra de fútbol, por ejemplo, una barra de fútbol podría ser un buen ejemplo donde este tipo de estrategias sería útil. Las peleas entre las barras, exactamente. Bien. Pero ahí, porque sería posible encontrar cierto margen de, bueno, de diálogo, de razonabilidad, en fin, dentro de los márgenes especiales que tienen esos grupos. Pero en un clan narco que solo se pretende dominar un barrio por fuerza del terror y que nadie deje sin pagar nada, es mucho más complejo, digamos. Es mucho más complejo, sí. Es mucho más complejo. Puede no tener sentido o puede ser incluso contraproducente porque los grupos criminales pueden administrar los muertos en la negociación con el Estado, ¿no? Entonces, lo que se ha dicho hasta ahora en los pocos estudios que hay sobre grupos criminales, unas colegas presentaron junto con nosotros sus resultados, es que los grupos en Uruguay son pequeños y son duales en este sentido. Son familiares. Acá tenemos un componente identitario. Implican clanes familiares y vecinos del barrio que quieren apoderarse del barrio y también desarrollan actividades criminales. Bueno, hay que ver cuál es el peso de estos grupos para que esta estrategia sea promisoria. Lo que necesitamos son tres cosas para esta estrategia. Que sean grupos, o sea, necesitamos que haya cierto nivel de estructuración mínimo, que produzcan homicidios, porque si son grupos y no producen homicidios, de nada no sirve, y que estos grupos no sean solamente empresas criminales. Como las pandillas en Estados Unidos producen crímenes, producen violencias, pero no son solamente eso. Entonces, esta estrategia se adecua a cierto tipo de grupalidad. ¿Y los resultados de esta estrategia en qué plazo se pueden ver? En el corto plazo. En el corto plazo. Sí, en el corto plazo. Habías mencionado, y capaz que me perdí, una tenía que ver con reforzar las investigaciones en territorio, otro sería este tipo de programas. Hay una tercera pendiente, que es la ilusión focalizada. La ilusión focalizada es una estrategia que está muy estudiada a nivel internacional y que tiene alto impacto incluso en el corto plazo sobre los homicidios, y que lo que implica, a grosso modo, es transmitir el mensaje a los grupos y a las personas más prolíficas en términos de producción de homicidios de que la violencia letal no se va a tolerar. Y focalizar los esfuerzos del Estado, de represión del Estado, sobre esos grupos. Entonces, por ejemplo, los grupos criminales en Uruguay, además de homicidios, producen robos, venden autopartes, trafican drogas, etc. El mensaje que el Estado debería pasar en este sentido es nosotros no tenemos como objetivo prioritario, es una estrategia de reducción de daños, desarticular a estos grupos. Aparte porque sabemos que producen homicidios mover esas perillas de desarticulación de grupos porque otros grupos van a surgir. Mientras haya demanda de drogas, por ejemplo, oferentes van a existir siempre. Entonces, lo que no se va a tolerar es la violencia letal. Si hay un homicidio, vamos a frisar la zona con la policía ostensiva en el lugar y vamos a interferir en sus negocios. Al mismo tiempo, a ellos les va a costar caro, particularmente caro, producir violencia letal. Y van a tener que, si son mínimamente racionales y quieren seguir produciendo otros negocios, criminales también, evitar, llamar la atención de las autoridades produciendo misiles. O sea, si pensamos en analogías con cosas que sí se hacen acá en Uruguay, tanto con el PAD o tanto con lo que fueron los operativos de saturaciones, bueno, desplegamos esa fuerza máxima o con todo cuando se dan los episodios letales. Mientras tanto, toleramos o no hacemos un operativo de saturación simplemente para cerrar bocas. Sí, no es tolerancia, Nico, porque tolerancia significa que, bueno, no nos importa. No, acá no es eso. Acá es priorizar. Yo no voy a dedicar el mismo esfuerzo, la misma energía institucional a perseguir el robo de un celular que a resolver un homicidio. O sea, son problemas diferentes, el derecho a la vida me parece que es lógicamente el más importante y acá implica tampoco también pasar un mensaje específico. Yo sé que en ciertos barrios hay ciertos grupos y ciertas personas que son las más problemáticas. Entonces, a ellos me voy a dirigir de forma directa y les voy a decir se te va a complicar mucho la cosa si hay homicidios en el hogar. No le voy a decir está liberado o traficar. No le voy a decir poder robar que no pasa nada. Me queda una duda, no sé si esto toca o está dentro de tu ámbito de investigación, pero ¿qué pasa con legalizar el móvil que produce la organización del crimen organizado justamente? Por ejemplo, ¿es la cocaína lo que fomenta los crímenes y los homicidios en el narcotráfico? Legalicemos la cocaína y anulemos la sustancia ilegal que mueve todo esto. Sí, o sea, este estudio no aborda específicamente ese tema. Los homicidios es otro mito, quizás. En promedio, en la serie 2012-2022, solo el 6,5% de los homicidios están vinculados al tráfico estupefaciente. Quizás la gente tenga otra idea en su cabeza, ¿no? de que es la droga la que explica... La gente y las autoridades. Las autoridades. En fin. Entonces, esto ha cambiado en el tiempo también. A partir del 2020 los homicidios vinculados al tráfico estupefaciente han aumentado bastante, llegando cerca del 10%, y siendo una de las principales categorías específicas de homicidio. Pero sigue siendo algo muy instante la idea que la gente tiene sobre el impacto de la legalización sobre los homicidios. Internacionalmente no hay mucha evidencia. Tenemos más evidencias de lo que no funciona en esto de descabezar grupos y qué sé yo, que de esas alternativas que se están buscando como la legalización, que son todavía pocas, son todavía recientes. Hay pocas expresiones. Exacto. Bien. Me queda una más. ¿Cuánta masa crítica hay de investigadores o cómo estamos para ir generando insumos que ayuden justamente a esta discusión pública y también a transformar cómo miramos nosotros el tema en general? Cómo lo miran las propias autoridades. En los últimos años hemos ido conociendo algunos nombres. A ti te estamos conociendo hoy nosotros aquí en Desayunos pero ha venido Tendenba o hemos conversado con Trachtenberg, con Díaz. Hay, digamos, una serie de nombres que empiezan a, ni que hablar Sanjurjo, que han aparecido como ya no políticos sino técnicos vinculados al estudio de estos temas pero parece ser algo muy incipiente todavía. Es algo muy incipiente todavía pero la tendencia es alentadora en el sentido de que, bueno, cada vez más hay personas que trabajan investigan sobre esto y si empieza a dar un tratamiento más científico, más basado en evidencias, siempre van a haber diferencias también. La política atraviesa esto y todos los temas de la vida pero soy optimista. Lo que necesitamos es profundizar, avanzar más rápido y, por ejemplo, se hace una aspiración de que hayan programas de formación en Uruguay para que las personas no tengan que irse del país si quieren especializarse en estos temas. Sí, ¿quién forma a los investigadores que te haces referencia recién para que estén capacitados? Exacto. Un perfil idóneo, digamos. Ya tenemos algunos doctores. Ya tenemos algunos doctores pero la enorme mayoría estudiamos en el exterior. Y me quedo recontra colgado y te pido muy breve porque tenemos que cerrar. ¿Cuál es el mejor ejemplo de éxito en la región ya que hablamos? El mejor ejemplo de tomar en la región que haya tenido efecto. Bueno, todo lo que dijimos cuestiona la pregunta porque el éxito en relación a qué? ¿A qué tipo de homicidios? Claro. Ahí tenemos... Hay éxitos distintos en distintas... Y por ejemplo, bajar los homicidios de 8 a 4 es mucho más difícil que bajarlos de 12 a 8. Entonces, hay que ver en ese sentido que... Solamente, una cosa antes, sé que tenemos poco tiempo pero quiero decir a quienes estén interesados y accedan al informe de que nosotros proponemos no solamente estrategias para bajar los homicidios, reducir los homicidios vinculados a la actividad de los grupos criminales sino también para bajar otros tipos de homicidios que también nos parecen importantes como los homicidios vinculados a la violencia de género como los homicidios vinculados a los delitos contra la propiedad. No digo el tiempo ahora de profundizar en esos temas pero quiero que sepan... Hay un montón. Emiliano Rogido, muchísimas gracias por eso. Muchas gracias. Muy interesante, gracias. Ahora hacemos un corte y al revés vamos a estar conversando con Atilio.